En este Jueves Santo, iniciamos la novena a la Divina Misericordia. La fiesta de la Divina Misericordia debe ser precedida por una novena que comienza el Viernes Santo y consiste en la recitación de la Coronita de la Divina Misericordia. En el diario de Sor Faustina se transcribe una novena que el Señor dictó a la mística solo para su uso privado. Deseo, dijo Jesucristo a la Beata Faustina, que durante estos nueve días lleves a las almas al manantial de mi misericordia para que saquen fuerzas, alivio y toda gracia que necesiten para afrontar las dificultades de la vida y en particular en la hora de la muerte. Cada día traerás a mi corazón a un grupo diferente de almas y las sumergirás en el océano de mi misericordia y yo introduciré a estas almas en la casa de mi Padre. Lo harás en esta vida y en la vida futura. Cada día pedirás a mi Padre, mediante mi dolorosa pasión, las gracias para estas almas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primer día, hoy, tráeme a toda la humanidad y en particular a todos los pecadores y sumérgelos en el océano de mi misericordia. Así me consolarás de la amargura y de esa amarga tristeza en que me sume la pérdida de las almas. Jesús misericordioso, cuya prerrogativa es la de tenernos compasión y de perdonarnos. No mires nuestros pecados, sino la confianza que tenemos en tu infinita bondad. Acógenos en la morada de tu piadosísimo corazón y no nos dejes salir de él por la eternidad. Te suplicamos por el amor que te une al Padre y al Espíritu Santo. Oh, omnipotencia de la divina misericordia, refugio para el hombre pecador. Tú, que eres la misericordia y un océano de compasión, ayuda a quien humildemente te invoca. Padre eterno, mira con ojos de misericordia en particular a los pobres pecadores y a toda la humanidad que está encerrada en el corazón bondadoso de Jesús y por su dolorosa pasión muéstranos tu misericordia para que alabemos eternamente la omnipotencia de tu misericordia. Amén. Y pedimos a ese Jesús amado que él nos sumerja en ese océano de su misericordia y que a través de él nos sea concedida esa intención que tanto queremos que él nos cumpla. Queremos que él nos sumerja en su misericordia y que obre en nuestras necesidades. Y hoy queremos, como necesidad general, queremos colocarte la salud de toda la humanidad. Queremos colocarte a nuestra patria Venezuela. Queremos colocarte, Jesús misericordioso, a todos los enfermos para que tú que todo lo puedes, pases o tu mano sanadora por cada uno de ellos. Jesús misericordioso, míranos con tu bondadosa compasión. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recitamos la coronilla de la Divina Misericordia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro, Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro, Señor Jesucristo, en expiación de nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como una fuente infinita de misericordia para nosotros, en vos confío. Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como una fuente infinita de misericordia para nosotros, en vos confío. Oh sangre y agua que brotaste del sagrado corazón de Jesús, como una fuente infinita de misericordia para nosotros, Jesús, en ti confío. Oh misericordia de Jesús, tu misericordia de Jesús, tu misericordia de Jesús, tu bondad es infinita y los tesoros de tus gracias inagotables. Yo confío enteramente en tu misericordia que supera todas tus bondades. Yo me consagro enteramente a ti para vivir bajo los rayos de tu gracia y amor que brotaron de tu santísimo corazón en la cruz. Yo deseo propagar tus misericordias por medio de obras espirituales y corporales de la misericordia, especialmente convirtiendo a los pecadores, consolando a los pobres, afligidos y enfermos, ayudándolos. Pero tú me vas a proteger como tu propiedad y tu gloria, pues yo temo todo de mi debilidad y espero todo de tu gran misericordia. Que toda la humanidad conozca el abismo incomprensible de tu gran misericordia y ponga toda su esperanza en ella y la alabe por toda la eternidad. Amén. Y nos ponemos bajo esa madre misericordiosa diciendo, Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora, Virgen María de Jerusalén, bendiciones para todos nosotros. Y que la Divina Misericordia nos cubra, nos proteja y nos tenga en ese océano de su misericordia. Amén.